Me presento, mi nombre es Pablo Salas, chef del restaurante Amaranta en la ciudad de Toluca, y bueno, les voy a platicar un poquito a Amaranta, Amaranta nace hace 11 años, el 27 de septiembre del 2010, nace con la idea de representar la gastronomía local como tal y lo decías, la idea es ofrecer producto fresco, producto de la región, y cuando yo en realidad hago este proyecto hace 11 años, pues me dijeron, ¿Estás loco? ¿Y qué vas a ofrecer? ¿Sopes? O algo así, le dije, sí, a lo mejor los sopes, pero los sopes más ricos. Entonces, pues a pesar de esto, yo me puse a hacer investigación, me puse a recorrer los diferentes municipios del Estado de México, pues tenemos 125 municipios, no los he recorrido todos, yo creo que todos te aportan gastronómicamente algo, obviamente hay que ir con la mente siempre abierta y receptiva, a mí me encanta ir mucho a los tianguis, me gusta ir mucho a Santiago Tianguis Tengo, Ixlahuaca, a todo este tipo de tianguis donde encuentro muchos ingredientes, productos que inclusive yo desconocía, ¿no? Me puse a hacer investigación de lo local, y es como, pues en realidad me doy cuenta de que estábamos desaprovechando una gran gastronomía. En México, para mí existe una gastronomía global de talla mundial, ¿no? Con esto quiero decir de que somos tan diferentes, estamos bajo una misma zona geográfica, pero también somos tan diferentes, o sea, comemos tan distintos en el norte como en el centro y en el sur, y es por eso que me enfoqué en tomar esta bandera de representar al Estado de México, porque ahora sí que gastronómicamente como que no lo volteaban a ver, ¿no? Y me puse a hacer todo este tipo de investigación, y fue cuando me di cuenta de lo ignorante que yo era, ¿no? De mi propia tierra, de mis propias cosas, de mi propia cultura, y de mis propios ingredientes y recetas. Y en base a eso, pues es como, nace Amaranta, y pues es un restaurante que, autosustentable, utilizamos productos locales, no utilizamos pescado de mar, por ejemplo, utilizamos puro pescado de agua dulce, hueva de carpa, truchas, charales, rana. ¿Por qué? Porque el uso, por ejemplo, de atún, yo puedo utilizar atún en mi cocina, y lo pagan, ¿no? Pero es volar un atún para que te llegue fresco, y pues no sé, todo esto yo creo que influye a la contaminación, que hoy en día es lo que más queremos evitar, ¿no? Obviamente el consumo de carnes rojas, aunque no lo crean las heces fecales de las vacas, es de lo que más contamina, inclusive creo que más que la industria automotriz. Entonces, por eso creo que también debemos de hacer mucha conciencia del consumo de lo local, ¿no? Y lo local, pues nos ofrece muchas cosas, la verdad, mucha variedad. Simplemente creo que a veces, como lo vemos diario y tan cotidiano, pues se nos deja de hacer interesante. Y pues bueno, la verdad es que a mí me encanta, me encanta lo que hago, y me encanta proponer una gastronomía local del Estado de México, es un poquito limitante en ese sentido, pero no, la verdad es que es tan grande y tan extenso, como decían, es uno de los estados más poblados, y también, pues territorialmente es bastante extenso, tiene 125 municipios, y hay mucha tela de dónde cortar, y pues lo que yo siempre he dicho, hay que voltear a ver hacia adentro, en vez de voltear a ver hacia afuera, porque, pues sí, hoy en día los chamacos, los muchachos que estudian gastronomía, quieren, pues ser como un René Retzepi, o no sé, algunos otros chefs de fuera, cuando esos tipos, esos chefs voltean a ver a México, y vienen aquí a hacer este pop-ups, y vienen a hacer eventos, ¿por qué? Porque tenemos una diversidad gastronómica, tenemos una diversidad de ingredientes, tenemos una diversidad de clima, inclusive grandiosa, y pues bueno, y eso es lo que realmente recomiendo, que dejemos lo que siempre han dicho, el malinchismo, dejar de voltear a ver hacia afuera, y tenemos muchas riquezas aquí adentro, en nuestra propia tierra, y con eso podemos empezar con esto de la sustentabilidad, porque con eso yo creo de ahí parte, ¿no? Si yo traigo productos de otras partes y todo esto, aunque mis clientes me lo paguen, pero yo estoy contribuyendo, pues siento que a contaminación, a la pesca también, por ejemplo, y no entiendo cómo hay restaurantes que ofrecen todo el año pulpo, y qué onda con la veda, la veda es un periodo que se tiene que respetar, porque es la producción, es la reproducción del pulpo, y si no se reproduce, pues obviamente se va a acabar, y así es como desgraciadamente lo hemos hecho en México, ¿no? Se pone de moda algún producto, y ese producto hasta que no se acaba o lo sobreexplota, este, pues se pone en peligro de extinción o en cuidado, ¿no? Entonces, este, creo que tenemos muchas, muchas tierras, mucha tela de dónde cortar, mucho de dónde echar mano, y no solamente, pues, clavarnos con las modas, porque también creo que son modas, ¿no? Se dio por dar atún fresco, y en todos los restaurantes de la Ciudad de México, atún, atún fresco, atún fresco, y todos, también nosotros como consumidores contribuimos a eso, pero bueno, en sí, pues, es parte de lo que yo quería comentar, Amaranta, o les digo, es un restaurante de cocina mexiquense contemporánea, muy orgulloso, hace 11 años que empezamos, pues sí, la gente no tenía idea de lo que íbamos a ofrecer, porque, pues, si decían gastronomía mexiquense, pues la yucateca, ¿no? La oaxaqueña, pero no, en todo México encontramos una gran gastronomía, me atrevo a decirlo, solamente es cosa de explotarla, de voltear a ver hacia nosotros, y ver todo lo rico que es México, y no simplemente que en la gastronomía, no en su cultura en general, y, pues, bueno, no sé si alguna otra pregunta, alguna pregunta tengan por ahí, o sigo platicando un poquito. Muchas gracias, muchas gracias, la verdad es que todos conocemos de tu trabajo, pero adelante, continúa. Sí, pues, y, pues, aquí tengo, me dicen, este, pues, ¿qué impacto positivo tiene el turismo sostenible en las comunidades turísticas? Pues, bueno, yo creo que, en realidad, este, tenemos que hacer, volver a nuestras raíces, ¿no? Lo que dicen, este, hoy en día, los restaurantes más caros, o, más, pues, de mayor lujo son los que les llaman from farm to table, ¿no? de la granja a tu mesa, ¿no? Y hablan esto de productos frescos. cuando esto en México, pues, se venía dando toda la vida, ¿no? En México se comía lo que había en el huerto, la gente crecía sus propios animales, este, todo esto, y, y de eso es de lo que la gente se alimentaba. Después, desgraciadamente, la, la industria alimenticia, la mercadotecnia, y todo esto, pues, llegó, ¿no? Llegaron estas grandes empresas, pues, que no quieren, pues, sí, Coca-Cola, McDonald's, este, eh, inclusive muchos alimentos procesados, Sigma, todo este tipo de marcas que, pues, llegaron a acaparar el mercado, y, pues, sí, nos, nos ofrecen productos que a veces ni, ni productos son, o sea, puedo hablar de, hace poco la Profeco sacó un reportaje sobre el queso, que cuántos quesos en realidad son quesos, ¿no? Porque para hacer un kilo de queso necesitamos 10 litros de leche, entonces, pues, no sé cuánto, o sea, imagínense cuántas vacas tendría que tener al pura o lala para vender todo eso, que en realidad le ponen un poquito de leche, y lo demás es agua, féculas, harinas y demás, entonces, tristemente llegó eso, la, la, la globalización, llegó, este, pues, las modas, las modas del, de, de Estados Unidos, de que es la, nuestros vecinos que más nos influyen, y, pues, llegaron estas cadenas, McDonald's, Little Caesar, Domino's Pizza, todo este tipo de cadenas, que en realidad, pues, yo no digo que ofrezcan buena o mala comida, simplemente es una comida, pues, industrializada, una comida, pues, sí que lleva ciertos ingredientes para, para su, durabilidad, o sea, no pueden durarte tanto tiempo en el refri, ¿no? y los calientas y están las cosas intactas, pues, traen muchos conservantes, muchos, eh, preservadores, que todo eso, pues, obviamente daña al cuerpo, y hoy en día lo que se está buscando, es eso, comer cosas sanas, lo menos procesado, creo que, suena hasta como un poquito, aquí en la gastronomía, entre menos le hagas al producto, es mejor, ¿no? Respeto al producto, no lo arruines, y simplemente, que, 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 que luzca el producto, ¿no? No la técnica del cocinero, porque por mucho tiempo, si era la técnica del cocinero, íbamos a hacer esferas, íbamos a hacer espumas, aires, y todo esto, y todo esto era base también de, de algunos, pues, este, químicos, que están comprobados, en la industria alimenticia, como, pues, agar-agar, este, lecitina de soy, y todo esto, que no son malos para, para el cuerpo humano, pero también tampoco creo que sean tan fácil, de, de digerir, como, como, este, pues sí, como, pues no sé, si te hago una carne, la molida, la aso, te hago una hamburguesa, a una hamburguesa congelada, que no sabemos de cuánto tiempo, ya estuvo congelada, por dónde pasó, desde cuándo la empacaron, desde cuándo hicieron la, la molida, entonces, pues, crees eso, ¿no? Tenemos que, empezar a, a, volver a nuestras raíces, como lo digo, yo aquí tenía un huerto, en Amaranta, y era parte de, de, de nuestra, autosustentabilidad, eh, el, tener algunos de nuestros vegetales, muchos eran para terminar platos, algunos eran para nuestras ensaladas, no voy a decir que, mi huerto me daba abasto para todo, y hoy en día, pues, yo apoyo a puros productores locales, aquí, en Tejaquí, Tecají, Tezcaltitlán, este, varios, a Polotitlán, a Culco, en todos esos lados, pues, fui a, de ahí surto mis productos, y pues, bueno, eh, creo que son productos de gran calidad, que compiten a nivel mundial, solamente, pues, sí, como dicen, hay que buscarle, hay que estudiarle, hay que dedicarse, hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle esfuerzo, y pues, también dinero, ¿no? Porque, eh, esto nos, no, no sale de gratis. Muchísimas gracias, Chef, te agradecemos muchísimo, vamos a leer algunas preguntas, Mía O nos pregunta, para nuestro amigo Chef, ¿cómo se genera una relación que abarque lo que es la gastronomía, México, con sustentabilidad, y un toque que diferencie lo que tú haces de lo que hacen los demás? Pues, bueno, a ver, eh, ¿qué es lo que hago? Simplemente, lo que, para diferenciarlo, y lo que hago yo de los demás, es muy fácil, yo utilizo ingredientes locales, ingredientes que solamente encuentro aquí, ingredientes, eh, que, pues sí, que no vas a encontrar a lo mejor en alguna otra parte, este, esa es parte como de mi sello, ¿no? Yo no quiero decir mi técnica, mis conocimientos, o todo esto es lo que, no, yo le quiero dar, por así, el crédito a mi tierra, a mi lugar, y a lo que tengo. Y a lo que tengo. Querido chef, se mutió tu, tu, tu micrófono. Se mutió, a ver. Ahí está. No, otra vez. Bueno, bueno, ya. Bueno, no sé en qué me quedé. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, chef. Justo donde nos hablabas, que apoyas el comercio local, algunas comunidades, como por ejemplo, Tecajic. Tecajic, obviamente compro ahí muchas de mis verduras, que no, este, como les digo, aquí no me dan, este, y verdura orgánica, ¿no? Hoy en día, pues, pues, se puso de moda, y a la vez, pues, también más cara, cuando antes era lo que, lo que hacíamos, ¿no? no le metíamos tanto, tantos fertilizantes y tantos productos químicos a, a nuestros, a nuestros vegetales, pero hoy en día, desgraciadamente, pues, sí, la industria hace esto para que crezcan más rápido, para que den una, este, ahora sí, un mejor tamaño y todo esto, entonces, por negocio, desgraciadamente, se ha hecho, pues, podemos ver, ¿no? Los jitomates, hoy en día, pues, dices, jitomates, saladet y todos son igualitos, la naturaleza, pues, no es así de, de natural ni tan perfecta, ¿no? Entonces, sí, es lo que, como decía, tengo productores aquí en Tecajic, en este, Tezcatitlán, ahí traigo la trucha, Polotitlán, algunos quesos, igual Caculco, este, y, pues, ahí andamos buscando día a día, y, y, pues, también nuevos productores, algunos productos, si los, no voy a mentir, el 90% de los productos son locales, y un 10% a lo mejor si son como que de Ensenada, de Veracruz, o sea, Papantla, pues, de Veracruz, ¿no? O sea, de vainilla, de Papantla, Veracruz, este, aceite de oliva, pues, sí traigo, lo traigo de Ensenada, ¿no? Este, algunos quesos también los llego a traer de Querétaro, o, por ejemplo, tengo unos quesos de cabra de Morelos, y, y, pues, ahí le estoy buscando, la verdad, este, pero, encontramos grandes, grandes, grandes productos, sin duda alguna, alrededor de, de todo México. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por, este, este conversatorio, muchas gracias, Chef Pablo Salas, agradecemos mucho, y al final continuaremos, con las preguntas, les cederemos el uso de la palabra a nuestra siguiente ponente, que es Pati Ruiz Corzo, Pati Ruiz Corzo, cofundó el grupo ecológico Sierra Gorda, en 1987, con ciudadanos locales, para crear conciencia sobre la biodiversidad, las amenazas, y el movimiento de base, para construir un futuro regenerativo en la región, en 1997, consiguió el decreto, como área protegida, para la región, algo único en México, pues, fue gestionado, por la sociedad civil, y fue nombrada, directora federal, de la reserva, de la biosfera Sierra Gorda, hasta el 2009, cuando regresó al timón, la GESG, actualmente es miembro, de la junta directiva, de Forest Trends, en Washington DC, Estados Unidos, y leaders for, la FED, en París, Francia, Galardoni, 2001, Schwan's Foundation, Ashoka Foundation, en 1996, como emprendedora excepcional, en el 2002, Rolex al emprendimiento, 2012, National Geographic, Buffett, premio por liderazgo, en la conservación, en América Latina, también de National Geographic, el World Agency Award, 2017, en el 2018, la Organización Mundial de Turismo, de Naciones Unidas, por la innovadora visión, incluyente, de las comunidades locales, el premio campeón, de la tierra, 2013, por CUNA, y otros 37 premios, nacionales e internacionales, en donde todas, las líneas de acción, han sido reconocidas, ampliamente, Pati, te escuchamos atentos. Ay, amigos, qué, qué currículum tan cansón, ya se da pena, oigan, mucho gusto, buenos días a todos, yo, yo quiero platicarles, de la experiencia, de Sierra Gorda, es una experiencia, de un movimiento local, por la conservación, de este tesoro esmeralda, joya, de la patria mexicana, que es la Sierra Gorda, Querétaro, Sí, ahí empezamos un proyecto, de mejora, de infraestructura, de capacitación, fortaleciendo, esta es, una de las 24 fondas, de la ruta del sabor, ella, doña Mari, con una vista, espectacular, pero todos los días, tenía que guardar sus mesas, porque no tenía, ni un, ni un circulado, ni una reja, ni sus muebles horrorosos, así que fuimos, mejorando esa infraestructura, forjando capacidades, la siguiente, por favor, y ahí está, nuestro territorio, estamos, en el norte, del estado de Querétaro, somos una reserva, de la biosfera, la única, en el país, que se gestó, desde la sociedad, civil local, nosotros buscamos, el decreto, de esas 384 mil hectáreas, que el área más, ecodiversa en México, donde convergen, influencias tropicales, en el ártica, celoso, con el tucán, entonces, último territorio, bien conservado, en el centro del país, una joya, en la economía natural, de México, la que sigue, por favor, 638 comunidades, y ellos son los socios locales, dueños, dueños de bosques primarios, de extremada riqueza biológica, y el reto, es que, el 97%, de estas, 384 mil hectáreas, es propiedad, de ellos, ellos son los dueños, de los bosques, biodiversos, donde vive el oso, y el jaguar, ellos son los socios locales, ellos, y sus descendientes, sus numerosos descendientes, somos una reserva, de UNESCO, somos un sitio, Ramsar, de UNESCO, la siguiente, por favor, y ahí están, nuestras rutas, tenemos 53, microempresas, turísticas, comunitarias, operando, fondas, cabañas, artesanos, en donde hemos ido tejiendo, esa mejora de infraestructura, la formación, de un servicio turístico, de calidad, políticas, como el baño brillante, que le toman, a uno décadas, unificar una imagen, entre todas las fondas, una calidad, en el servicio, una higiene, en donde la, el uso local, es un poco shengo, y si algo se descompone, se rompe, así se queda, ¿no? voltear, y poner un nuevo lente, y volver a ver, y que todo funcione, que todo abra, que todo cierre, que todo esté pintado, mantenido, y brillante, eso nos ha tomado décadas, formar esas capacidades, la que sigue, por favor, son cinco municipios, del norte del estado, y hemos recibido, cuatro, cinco premios, por, la visión, incluyente, del desarrollo, como destino, ¿no? Nosotros estamos trabajando, de cinco municipios, de trescientas ochenta, y cuatro mil hectáreas, de una reserva, de la biosfera, como una unidad territorial, la siguiente, por favor, y ahí está el taller, de doña Vale, el taller, de la cerámica, tenemos, de bordadoras, un taller, de alimento, procesamiento, de alimentos, ya que sigue, por favor, tenemos, veinticuatro, fondas, ¿no? Esta segunda, la primera, es doña Mari, la segunda, fonda, el milagro, ahí el señor, tenía tres, bancos, en un mostrador, todo cachureco, no tenía, hecho, tenía una lona, del PRI, y por pared, una del PAN, así estaban, de precaria, las instalaciones, amigos, entonces, pues sí, nos ha tomado, porque soy como madre, de familia, numerosísima, pero ahí, estamos bordando, esas capacidades, desde hace, veintitantos años, yo tengo, treinta y cuatro años, de que nació, el grupo ecológico, sí, así que tenemos un trabajo, muy enraizado, en las comunidades, una ciudadanía ecológica, y ellos, ahora, los microemprendedores, turísticos, pues estamos, fortaleciendo, sus capacidades, todo el tiempo, y les doy apoyo, por veinte años, sí, lo que necesiten, estamos para servirles, tenemos ahí algo, que sello sabino, la que sigue, por favor, el sello sabino, es nuestro sello local, de calidad, miren, así estaban, los negocios, ahí está, esa es la mejor fonda, Pablo, no te puedes imaginar, la experiencia significativa, que es comer en las orquídeas, nosotros somos herederos, de la gastronomía huasteca, la Sierra Gorda Teretana, es una de las cinco huastecas, así que, ahí en la fonda, las orquídeas, una vez, llevé un, alto ejecutivo, de Banamex, y, y me dijo, Pati, estoy cruzando, umbrales desconocidos, de sabor, tú no puedes saber, cómo cocina Oralia, la siguiente, por favor, así estaba su fonda de Oralia, así quedó ahora, y ella es Oralia, no una campeona, heredera de doña Lupita, de toda la gastronomía, de su mamá, es fantástica, así que, tengo la ruta del sabor, Pablo, tienes que venir a degustar, la cocina huasteca, y rescatando, los mismos valores, de los que tú hablaste, fortaleciendo, microempresitas, amigas, que esas son sus capacidades, son cocineras, excepcionales, sí, así que, dotándolas, poco a poco, de una imagen, antes del COVID, teníamos mucha interacción, para fomentar la asociatividad, y que de una fonda, los direccionaran, para la que sigue, y para la que sigue, ¿ves? se nos interrumpió, esa, esa interacción amorosa, porque amigos, esto de tejer capacidades locales, quiere mucho amor, muchas décadas, mucho construir, donde no hay nada, y tender puentes, la que sigue, por favor, tienen nomás, la guanaban aquí, ahí estamos, en San Juan de los Durán, este centro turístico, nació de mi compromiso, cuando conseguimos, el decreto de la reserva, ahí estaba, don Arnulfo, en la reunión, donde les preguntamos, amigos, ustedes tienen un bosque, de niebla excepcional, puede quedar decretado, como zona núcleo, de la reserva, de la biosfera, donde no se permite actividad, o lo podemos quitar, es su decisión, entonces fueron, tuvieron su reunión, con el ejido, y regresó el comisariado, y me acuerdo, en una forma tan digna, nos dijo, maestra, creemos que debe dedicarse, a la conservación, entonces yo les conté, que un día iba a poder, tener ese lugar, una oportunidad, porque iban a rentar cabañas, que íbamos a construir, un centro turístico, ajá, me ha tomado, veintitantos años, finalmente ya vuelan solos, pero echándoles la mano, de todo a todo, amigos, de todo a todo, el permiso, para cortar la madera, luego traje el profe, de Michoacán, armamos una carpintería, hace veinte años, con el apoyo de Shell, traje el profe, carpintería, no, 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 las curvas de aprendizaje, pero hoy día, pues es un lugar hermoso, y les está yendo súper bien, y ya atienden, con mucha calidad, la que sigue, por favor, un compromiso, de conservación, ellos aceptaron, ser, ser decretados, como zona núcleo, de la reserva, de la biosfera, mis amigos, la que sigue, en esa comunidad, todavía, hay algunos indígenas, bastecos, ya pegadito, a San Luis, y ahí estamos, construyendo capacidades, la cabaña, de cuatro palos, ahí está Margarita, la maestra de bioconstrucción, rescatando el bajarete, y construyendo cabañas, el diseño, enseñar con las mujeres, ir a mezclar el barro, dotarlas de la infraestructura, la siguiente, por favor, oiga, lo que le sobra, es gente a cuatro palos, y ahí están las cabañitas, sí, todas con su imagen, revisamos el sello sabino, el sello sabino, es un protocolo, de calidad local, en donde todo, tiene que abrir, cerrar, estar aceitado, limpio, perfumado, acabado de lavar, sí, al principio, cuando empezaron, me decían, maestra, pero cómo vamos a cambiar, las sábanas, y nada más uno, las han usado, porque caché, que no habían cambiado, las sábanas, ¿me entiendes? Es moverlos a otra, para ellos, pues esas sábanas, aguantaron otros diez, sí, así que moverlos, a esto, donde todo esté mantenido, bonito, es otro boleto, la que sigue, por favor, esta fonda, esa señora, tenía, vendía sus tacos, y sus tamales, en una esquina, su mamá, mi amiga querida, pues miren, ahora la fonda de Irene, se ha vuelto, todo un éxito, la que sigue, por favor, con su comedor, conchita, ahí está, y tiene una esquina, súper comercial, entonces a Irene, le está yendo, de maravilla, la que sigue, por favor, y vámonos ligero, porque hay un montón, ahí estamos, campaña, campamento, el naranjo, a orillas del río Ayutla, siguiente, nosotros conseguimos recursos, para todo lo que se necesite, madera, techo, cemento, pisos, muebles de baño, y ellos aportan su mano, construir bajareque, es toda una faena, y acondicionan el lugar, aportan materiales locales, siguiente, por favor, así que sí, tenemos cabañitas, en la punta del risco, a la orilla del río, en lugares, tristinos, hermosos, la que sigue, por favor, pásale, porque está larga, y ahí están las mujeres, las mujeres, está mal, las mujeres, está mal, la condición, es no tener cintura, la anterior, por favor, todas ellas, son las cocineras, de la ruta del sabor, y somos grandes camaradas, a todas nos encanta, amamos la cocina, la gastronomía, y les digo el otro día, queridas muchachas, vamos a hacer una, una liga de mujeres, está mal, todas con nuestras fondas, el único requisito, es no tener cintura, ah, como nos reímos, y somos grandes camaradas, y así es, como hemos conseguido, ir modificando amorosamente, sus costumbres, sus hábitos, pudiéndoles llegar a decir, oye, tu padre es un horror, no manches, comadre, para que te lo acepten, y no te manden con un tubo, o quita el refri de la coca, de aquí, se ve horroroso, lo pusiste en el lugar, más hermoso, para poder decir, oye, cómo ves, si pusiéramos el chingo, se necesita, que te acepten, no es que llegue alguien de afuera, y les venga a decir, cómo hacer las cosas, no, hay que bordar con amor, esa relación, esa confianza, ese emprendimiento, así que en eso nos la pasamos, y extraño las reuniones presenciales, porque nos veíamos mucho juntas, y creo en la risa, como un factor, de vinculación, la que sigue, por favor, ahí está, los que ya logran máxima belleza, reciben su sello sabino, que es un protocolo, de calidad local, no te presentarás borracho, a ser el guía, fájate la camiseta, porque se la sube la camiseta, y se suba la panza, eso viene en automático, entonces, que acepten traer un uniforme, un chalequín, y tener una presentación profesional, pues también requiere, una formación de una visión diferente, entonces estos protocolos, los construimos con ellos, sí, y eso es un protocolo de calidad, en el servicio, que lo checamos como catecismo, y vamos y checamos que, el baño, que la bisagra, que el pasamanos, que las sábanas, que, a que no se les olvide, que debemos tener mucha atención, porque nuestras cabañas, tienen que oler a jabón, y los baños, tienen que brillar, bueno, la que sigue, por favor, ya están las fondas, preciosas, a todas les ha ido de maravilla, algunas ahorita están, que no quieren por el COVID, y pues sí, como eso anda furioso ahorita, pues está un poco pausado, pero esto es económicamente, un éxito a pie de carretera, un recorrido para el mexicano, que no es tan caminador, hay lugares, por ejemplo, con la doña Manzanitas, que, tienen ya su recorrido, para familias, una caminata, en donde en medio del bosque, te van a poner un lonche, delicioso, con tacos, y tu café, y vas a tener la confianza, de que te metes, en una veredita, que pues como familia urbana, no te atreves a meterte, ¿no? Y te van a llevar, a un lugar de hermosísima belleza, a tener un día de campo, una experiencia significativa, con la naturaleza, también las amigas, de la colgada, las mujeres que están acá abajo, que no alcanzo a ver, fonda la encina, parece que se llama, también ya tienen su caminata, y ya hay guías allí, capacitados, y puedes llegar al taller, de bordadoras, que tienen arriba, luego almuerzas, en su fonda, que tienen abajo, y luego te sacan, a una caminata, y así estamos tratando, de desarrollar oferta, en cada una de las fondas, también, y tenemos grandes expectativas, del nuevo gobierno queretano, este, en que vamos a poder hacer, una ruta de interpretación ambiental, a lo largo de la carretera, es bellísimo, pasas del semidesierto, por bosque de pino, de pino encino, de Ollambé, es un bajas a selva baja, es una, un museo vivo, de los ecosistemas de México, así que, quiero potencializar, todo este nuevo proyecto, en base a las capacidades, ya creadas, en la ruta del sabor, la siguiente, por favor, ahí están las cabañas, todas con muy buena atención, y en lugares, espectaculares, vamos adelante, por favor, los talleres artesanales, donde puedes hacer, un paporru, con doña Vale, o pasar, y tener una caminata, un día inolvidable, de una experiencia, de vida rural sustentable, preparar mermeladas, jaleas, panadería, embutidos, tener una experiencia, de agriturismo, muy rica, el taller, de las bordadoras, que ya les platiqué, nos llevamos, al turismo cautivo, le vendemos, el bordado, le damos, un desayuno delicioso, y luego, lo sacamos, a una experiencia, con la madre naturaleza, es un recorrido, una oferta, hermosa, por hortalizas, orgánicas, y si quieren hacer una pieza, pues va uno al taller, de cerámica, con doña Vale, proyectos amigos, en donde muchos de ellos, tengo 20 años, o más, la que sigue, por favor, y esto, pues para mí, es la valorización, de la belleza escénica, no, a favor de los dueños, de la tierra, como tiene que ser, no a favor de los operadores, no, es a favor de los dueños, de la tierra, porque ellos quieren una oferta, basada en la naturaleza, también amigos, todo visitante, que llega a través, de nuestra operadora turística, Sierra Borda Ecotour, pues paga, una pequeña tarifa, para la reducción, de su huella de carbono, esta reducción, de huella de carbono, se transforma, en un pago, a los dueños, de los bosques, para sacar el ganado, y dejar, que sin ese pastoreo, no silbo de las vacas, bajo el bosque, que hace mucho daño, el bosque pueda regenerarse, miren, cómo está, ese bosque detrás de Don Abel, es una preciosidad, a los cuatro, cinco años, de que le sacaste el ganado, esos bosques, con una gran diversidad, forestal, y eso es puro bióxido, de carbono, que están capturando, y eso es pura agua, que se está infiltrando, urge fortalecer, los servicios, de los ecosistemas, es la acción número uno, para el combate, al cambio climático global, con este círculo virtuoso, de reducir, tu huella de carbono, en Sierra Gorda, pues tenemos, un montón de hectáreas, más de diez mil hectáreas, que están recibiendo pagos, los dueños de los bosques, por sacar el ganado, propiciar la regeneración, y con ello, la captura, de la huella de carbono, así está, y estén pendientes, porque vamos a, pronto, a lanzar una campaña, de comunicación, que yo espero, que sea todo un éxito, amigos, porque lo que estamos haciendo, en el estado de Querétaro, tiene que suceder, en otros estados de México, ¿no? accionando todas las posibilidades, a nivel subnacional, a nivel local, levantando una ola de amor, por el planeta, que se traduzca en acción, ¿sí? Desde la sociedad civil, tenemos otro pulso, y otro corazón, para actuar, en forma pertinaz, en forma vigorosa, e incidiendo, incidiendo, en otros niveles de acción, que las instituciones, no pueden incidir, nosotros podemos construir, con hilo de amor, la que sigue, por favor, y hoy día, estamos en la aventura, ah, porque me encantan, los retos, de conseguir, el sello bronce, de Echek, a nivel, no es Playa del Carmen, no es Huatulco, es a nivel, de las 384 mil hectáreas, los cinco municipios, de la Sierra Gorda, en donde queremos mover, una ola cultural, de calidad turística, de turismo, de naturaleza, con equilibrio, sin impactos ambientales, en donde esperamos, involucrar a todos los actores, a nivel estatal, municipal, operadores, turísticos, operadores comunitarios, y estamos en un proceso, de ordenamiento, de impactos, de formación, de capacidades, ya estamos en la rueda, Echek, no estábamos esperando, que entre la nueva gestión, de gobierno, para empezar, luego, luego, a picar piedra, y esto, aunque me tome un rato, vamos a conseguir, este sello de calidad, como destino, sostenible, y estamos en esa vía, porque creemos, que el turismo, debe de ser, debe de ser, un uso tan amoroso, respetuoso, de la naturaleza, quienes nos atrevemos, a hacer turismo, de naturaleza, es muy fácil, que quedemos, como mercenarios, como fariseos, abriendo santuarios, al público, donde cualquier tonto, con su GPS, ya va a regresar, él solo, fuera de control, abriendo rutas, abriendo santuarios, no, no se trata de eso, se trata, de que el turismo, vaya, donde tiene que ir, donde hay un equipo, de gente, que lo atienda, donde va a dejar, un beneficio, para la comunidad local, porque nuestra reserva, no es un parque, de diversiones, tiene dueño, cada pedacito, de esas montañas, tiene dueño, y hay que pedir permiso, para entrar, así que si, es un proyecto, de una envergadura, cultural, intermunicipal, pero, se están alineando, las estrellas, y Querétaro, tiene que brillar, con un modelo, de naturaleza, nosotros, hace, cuatro, cinco años, ganamos la joya, del geoturismo, de National Geographic, y recibimos, un apoyo, del FOMIN, para construir, capacidades, proyecto, de tres años, y el, proyecto, se llamó, construyendo un modelo, de turismo rural, en áreas naturales, protegidas, y esto, que quiere decir, el patrimonio natural, la belleza escénica, a favor, de los dueños, de la tierra, ok, ese es el primer resguardo, nuestra riqueza, pues, esa, interpretación, geológica, biológica, social, rescatar, nuestra raíz histórica, y hacer de eso, un rico relleno, de nuestra oferta turística, museos comunitarios, placitas gastronómicas, si, nosotros, en un lugar, que se llama, la placita matutina, y te dan tamales, y a tole, tenemos la placita nocturna, que se hace una fiesta, y llega el turismo, pero por montón, son bocadillos, tradicionales, deliciosos, así, creemos en eso, en ordenar, todos los changarros, horrorosos, hasta el puesto de lotes, lo vamos a poner, re bonito, en Sierra Gorda, y a todos, con ese sentimiento, de compromiso, de asociatividad, porque el material, que estamos usando, es, estamos trabajando, con valores diferentes, en Sierra Gorda, la siguiente, por favor, en Sierra Gorda, creemos, en la ola de amor, en Sierra Gorda, creemos, en el bien común, en Sierra Gorda, creemos, en la conservación, de la naturaleza, como nuestro bien, más preciado, y el turismo, es, es una estrategia, de generar oportunidades, para los dueños, de la tierra, nosotros, estamos, para operar, esa valorización, de la mejor forma posible, y asumimos compromisos, de largo plazo, con las comunidades locales, yo no tengo interés, en decir, yo ya terminé, les dije, no, 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 cuando ya no me necesiten, entonces, y de ahí para afuera, pues mira, como la lámpara de Aladino, voy a echarles la mano, desde conseguir el permiso, porque vendan cervezas, y ir a Querétaro, a gestionarlo, o materiales, o capacitación, lo que les haga falta, para eso estamos, somos una conexión, entre su riqueza, y las posibilidades, del mundo exterior, todo nuestro turismo, amigos, está rodeado, de todas las actividades, de conservación, saneamiento, restauración, que se puedan imaginar, no es una línea turismo, turismo, o diversificación productiva, es uno de cinco líneas, de trabajo, que trabajamos, que desarrollamos, en Sierra Gorda, en forma consistente, desde hace 34 años, y pues bueno, lo único, que nos interesa, con todo nuestro corazón, es hacerle un buen trabajo, a la madre, a la que todos pertenecemos, a la madre tierra, ese es mi único interés, la maravillosa naturaleza, a la que todos, deberíamos voltear los ojos, con reverencia, con vergüenza, y responder, con una acción, amorosa, quien dijo, que todo está perdido, yo vengo a entregar, mi corazón, una ola de amor para el planeta, es una gran oportunidad, de dar, gracias, muchísimas gracias, maestra, realmente, enriquecedor, todo su transferencia, de conocimiento, que nos hace saber, hay muchos comentarios, que los estaremos leyendo, algunos, por cuestiones de tiempo, no nos dará, para leer todos, pero, nos comentan, es admirable, todo lo que usted, ha aportado, a cada una, de las comunidades, y sinceramente, es de mucha importancia, que no dejen morir, las tradiciones, y que todo lo que construyeron, nunca fue cambiando, las comunidades, y valoraron, las necesidades, de cada localidad, y esto es lo que usted, ha impulsado, maestra, nos preguntan, para la Sierra Gorda, ¿cómo mantener, la sostenibilidad, y no arriesgar, la biodiversidad, y los ecosistemas, cuando hay, una tendencia creciente, de afluencia, de turistas, en lugares, como la Sierra Gorda? Uff, ese es nuestro mayor reto, pero aquí no queda, más que una cultura, una cultura, por parte, de los operadores locales, una cultura, de atención, a los delitos ambientales, sí, porque es muy importante, que haya quien regule, quien ponga orden, por años, haz de cuenta, desde que yo dejé de ser sheriff, yo fui sheriff, de esta región, 14 años, cuando salí, la reunión, la región quedó, uff, sin ninguna autoridad, por 8 años, fue terrible, pero hoy día, bendito sea Dios, la CONAP, nos puso una señora sheriff, que está haciendo su trabajo, porque esto permitió, Jesús, que las cuatrimotos, por ejemplo, se volvieran un destino cuatrimotero, Sierra Gorda, y a portarse mal, en el río Storax, ¿no? pero que te cuento, pues dos gobernadores, fueron la cuatrimoto, entonces fue la política, de gobierno del estado, la que nos llevó a esta, a Dios gracias, eso paró, desde este sexenio, que está terminando, pero pues el daño, de operar 15 años, con un destino, de ven a portarte mal, al Storax, cientos de cuatrimotos, en un fin de semana, en una comunidad, así chiquita, metiéndose al río, dejando una soquedad, como sociedad civil, me chillaban las llantas, hoy Dios gracias, ya estamos en un proceso, de ordenamiento, pero es muy difícil, la sostenibilidad, porque esto es una jugada, muy viva, y con muchos actores, y muchos, yo puedo tener, mucha conciencia local, eso es lo que yo creo, en una cultura, de ciudadanos ecológicos, de operadores ecológicos, y de una aplicación, de la normatividad efectiva, porque te digo, se pone un camión, en la plaza, de cualquier lugar, diciendo, viaje al Chubeje, en Sierra Gorra, ni siquiera es un operador, registrado, y llega al lugar, 200 gentes, de repente, no, 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 el turismo, puede ser desastroso, la promoción desafocada, puede ser, desastrosa, así que, hablar de sostenibilidad, pues eso depende, de la vigencia, que le demos, a la observación, del concepto, los que trabajamos, en el territorio, y eso no queda, sino formar, muchos confederados, más allá de Pati Ruiz, en cada comunidad, hay un defensor, y que todo el mundo, sepa las reglas, en procesos, muy incluyentes, en fin, cultura turística, a todo nivel. Muchísimas, gracias, muchas gracias, maestra Pati Ruiz, le agradecemos, en verdad, esta ponencia, y bueno, amigos, continuamos, con nuestro siguiente ponente, que es el doctor, Paul Rogers, el doctor Paul Rogers, es consultor, con más de 20 años, de experiencia, en políticas, de planeación, y desarrollo turístico, ha trabajado, extensivamente, en Nepal, Bután, Laos, China, así como, en países africanos, y de Australia, cofundó, Planet Happiness, que tiene, como uno, de los objetivos, principales, que los destinos turísticos, logren, un desarrollo holístico, hacia el desarrollo, colabora activamente, en el Instituto Internacional, para la Paz, a través del turismo, en donde es consultor, de turismo sostenible, con ustedes, el doctor Paul Rogers, adelante doctor, por favor. Hola, thanks very much, for that kind introduction, and for having me, here with you today, my apologies, for my Spanish, being terrible, so, please allow me, to continue in English, I'll share my, screen, for a presentation, there we go, I hope you can all see that, so, happy World Tourism Day, 2021, to everybody, celebrating inclusivity, in the tourism sector, so, I'll give you a quick, overview, of what we do, at Planet Happiness, to promote, inclusive tourism, now, if we go back, a few, 18 months, I should say, we will remember, that tourism, this fantastic industry, that we all, love, and are very passionate, about, three major strengths, it was one of the, the world's largest, and fastest growing industries, one of the biggest employers, lifting, countless people, out of poverty, around the world, and contributing, to incomes, it's been a real, life-changing, industry, all about, cultural exchange, promoting peace, and understanding, across international borders, but I think, we should all, also recognize, that the industry, has some challenges, not least, the overcrowding agenda, for many destinations, the tourism, and climate change issue, that Martha, was just referring to, and I think, if we're honest, particularly, in big hotel chains, there are issues, of low pay, at the entry point, into the sector, and the repatriation, of profits, from destinations, and to say, a little bit more, about destinations, and the way, that they're planned, I think it's, we need to recognize, there have been weaknesses, in the way destinations, develop, with a lack of inclusivity, and if we think about, the different stakeholders, businesses, of all scales, will be competing, with one another, to stay in business, and they're competing, for profits, that's what businesses, do, and from the government side, they're celebrating, the unique selling points, of a destination, concerned about, the number of visitors, they're receiving, and promoting, their destination, internationally, and of course, visitors, seeking for, a new experience, and selfies, to share, with friends, around the world, and in this, mix of priorities, quite often, over time, the host communities, can be, somewhat disenfranchised, and unable, to compete, with, with their interests, for the destination, and so, in terms of building, forward better, from the pandemic, I think if we, truly value, and believe, in this life-changing industry, and are keen, to advocate, its merits, over the weaknesses, we need to recognize, the imperative, to value, and measure, the industry's contribution, to individual, and destination, well-being, and this is, something, that, a new report, from, UNWTO, and the, G20 Tourism Working Group, the Alula Framework, for inclusive, community development, which, at its core, states, quite clearly, that COVID-19, has provided, a major opportunity, to restart, the sector, and work together, with all the stakeholders, towards a more sustainable, and inclusive, sector, that is centered, around people's, and communities, well-being. So, what exactly, does this term, well-being, mean? And, it's also a term, that's used widely, in the GSTC, destination criteria. So, Planet Happiness, we have a, a memorandum of understanding, with GSTC, because we bring meaning, to this term, well-being. So, Planet Happiness, is a tourism, and big data project, of the Happiness Alliance, measuring the happiness, of residents, in visitor destinations. The Happiness Alliance, is a not-for-profit, registered in the, the US, that for the last 10 years, has been providing, tools, and resources, on the well-being agenda, to individuals, to families, to communities, to governments, and to businesses. And, we started Planet Happiness, three years ago, with a mission, to focus the attention, of all, and industry stakeholders, on this, well-being agenda, and to use tourism, as a vehicle for development, at the destination level, strengthens, sustainability, and the quality of life, of the, the host communities. So, how do we do that? Well, if we think about, inclusive planning, when we are preparing, a destination management plan, we consult, we consult primarily, with government, not just the tourism department, but all other aspects, of government, including environment, culture, transport, for example. And then, we consult, with the tourism, private sector, often through, the different associations, tour guides, tour operators, hoteliers, and restaurants, and retail, for example. But when it comes to, consulting with the local community, while, it's typical to reach out, to some representatives, I think we can all agree, that the extent, to which local communities, are consulted, included, in tourism planning, falls one, some way short, of the extent, of consultation, that we have, with governments, and the private sector. So, Planet Happiness, is all about, addressing this gap, and reaching out, to communities, to make the sector, more inclusive. So, how do we do that? Well, we have a tool, of the Happiness Alliance, called the Happiness Index, which is an online, survey, available in 24 languages. People can go online, they can take the survey, and, it takes about, 10 to 15 minutes, to complete, and at the end, you get your own, personal scorecard, comparing your happiness, in blue, with all other survey, takers in black. So, that provides, a bit of thought, and it sparks, conversations, about why I might have, high, levels of satisfaction, life, happiness, on certain domains, but not, not others. And so, that might spark, conversations with others, about where their, high and low scores are. Now, this survey, is based on the, the way that the Bhutanese, have been measuring, gross national happiness, for, for many years. and, it covers, these 11 domains, that make up, our happiness, our well-being, our quality of life. We use these terms, interchangeably, so, our sense of community, our economic situation, our physical health, our psychological well-being, access to lifelong learning, the arts and culture, for example. Now, when we work with destinations, if we deploy the survey, and in a destination area, we can therefore generate, a one-page scorecard, of the well-being, of the host community, compared to all other survey takers. So, in this example, we can see the survey takers in gold, compared to everybody else in grey. So, this gives the impression, that the population, of the destination, are happier, than most survey takers. So, what role might tourism play, in that, for example. Now, for me, as a destination planner, this gets more interesting, when we take away, the comparison, with everybody else, and we stack the scores, from low to high, and we can see, where the destination community, is thriving, and where its scores, are deficient. And if tourism, is a vehicle for development, an engine of change, and growth, we can say, well, what should the tourism sector, be doing, in these deficient areas, to focus on the well-being, of the host community, and lift, strengthen the well-being, of the host community. What products might be developed, what interventions, around, in this case, lifelong learning, the arts, and culture, on our work leisure time balance, what policies, can be introduced, and then, so we consult, we present these scorecards, back to communities, we consult, and seek suggestions, on what would strengthen, their well-being, the policies are implemented, and then, the survey is redeployed, to measure the impact, of those interventions, all the time, repurposing tourism, focused on the well-being, of host communities, and whilst, those one-page scorecards, are great, for sparking conversations, and bringing people, together, to discuss, they're backed up, by a wealth of data, that can be brought in, to carry conversations forward, around different policies, and programs, that will strengthen, the well-being, of the host community, now, it's also worth, a quick mention, that the domains, of well-being, across the top here, all align, with the UN SDGs, and Indonesia, for example, they recognize, that achieving, the SDGs, will be done, by strengthening, the happiness, of their people, so we can use, these measures, to engage people, in conversations, about the SDGs, and measure movement, towards the SDGs, we have, besides, partnerships, with GSTC, with the, World Tourism Association, for Cultural Heritage, for example, and we are able, to partner, with a wide range, of destinations, around the world, we don't have, any partnerships, in Mexico, at the moment, but we'd be very pleased, to explore, that opportunity, with you, thanks Martha, I'd also like, to quickly mention, that the World Travel, and Tourism Council, recognize, our work, for 30 years, WTTC, has been focused, on measuring, the economic impacts, of tourism, and they, recognize, recognize, our approach, as supporting, the measurement, of tourism's, contribution, to, to social, well-being, and to environmental, well-being, so, I think, moving forward, I would agree, with the, economists, from the, the World Bank, that we're not trying, to promote, higher GDP, we've seen, that GDP, is causing, by measuring, by measuring development, through economic growth, is not the right way, to go, the goal, is to strengthen, people's well-being, so, I'd like to, conclude, by sharing, a quick video, that explains, what I've just, gone through, in a nice, and smoother way, than I just have. Dr. Paul, we cannot, see the video, Oh, can you not? Oh, that's a shame. Can you please, just close your presentation, and then share, the whole video, because we cannot see it. Yeah, okay. Thank you. Sorry, what, I missed, missed what you said there, Alexa. We cannot see the video, so, if you can please, share again, your screen. Oh, okay. Yeah, please. Yeah, sorry, right, I tell you what, let's do it this way, yeah, let me try again here, I wonder why that didn't come up. Oh, thank you. Yeah, thank you. and then you can, exactly, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video. 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 There we go.